Ahí sale, ya, salió Valtor, en dos, salió fuerte, cinco trechitos, salió fuerte, once clavados, dieciséis, dos, salió fuerte, salió prueba, salió fuerte, ahí viene, el treinta, 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 ahí va a correr el corazón, treinta y seis, dos, avisa, me escapa, treinta y dos, ahí viene, el cuarenta y nueve viene, el cuarenta y nueve viene, uno, dos, ya, salió, uno, ocho, tres, viene ese caballo, Valtor, uno, quince, uno, quince, parando, uno, veintidós, tres.